Rodolfo, ¿qué hubo? ¿Cómo andas, Manny? No, pues ya, mucho más tranquilo De la que me salvaste, ¿eh? ¿Reestructuraste? Sí, luego, luego Ahora sí ya la voy a hacer Ya firmaste los documentos ¡Ay, la firma, mamá! Te dije que tenías claro que tenías Y en Udis Y con todo lo que me estoy ahorrando Ni que estuviera loco ¿Sabés que ya comemos juntos? Mira, déjame aliviano y yo te envío Ya vas Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle Estamos de su lado ¡Gracias!